cómo estás bienvenida y bienvenida de nuevo un día más y vengo con más novedades de la perfumería de mercadona voy a empezar con el lote de pinceles de deli plus que ha llegado este año ha venido con un estuche para pinceles también nos vamos a encontrar con un pincel para polvos un pincel difuminador un pincel biselado dos pinceles para las sombras y además este año han innovado trayendo una esponja para el maquillaje el precio que tiene todo este lote es de 13 euros con 50 lo primero en lo que hay que fijarse en una brocha es que las cerdas que tengan no sean ni muy duras ni muy suaves y además que sean tupidas en este caso sí que veo que son bastante tupidas y bastante suaves aunque siento que son un poco menos tupidas que las del año pasado ya que el año pasado mercadona trajo un lote similar para navidad también me he fijado en el mango y veo que es de un largo bastante suficiente para poder utilizarlas cómodamente tiene una parte en color negro y el resto es plateado como el resto de colección cosmic además la parte donde están las cerdas son en color negro y la punta en color blanco el estuche creo que es el más bonito hasta ahora que han traído en este tipo de lotes de mercadona y que es el estuche que más se asemeja al resto de estuches que solemos ver de alta gama una vez que lo abres te encuentras en el interior con el espacio suficiente para poder meter todas las brochas y además tiene un compartimento secundario donde te vas a encontrar un espejo alargado y otra zona donde puedes meter el resto de productos de maquillaje eso sí que sean bastante pequeños para luego poder cerrar el estuche de ahí vengo a analizar la esponjilla que lleva este lote la he comparado con la nueva esponja que ha traído mercadona que tiene su propio envase para poder transportarla a cualquier parte sin que sea nada manchado pues bien esta esponjilla que lleva el lote es apenas más pequeña que la nueva que te puedes encontrar ahora en mercadona la he utilizado y es igual de buena que la que venden ahora mismo con su propio envase simplemente lo que he visto es que ha cambiado el tamaño la he intentado guardar en el estuche a ver si cabía pero ha sido imposible así que la pena es que esta esponja la vamos a tener que llevar en un lugar aparte más adelante cuando ya les dé más uso ya os contaré qué tal la limpieza de estos pinceles que tiene y también de su esponjilla si te das cuenta el precio que tiene este lote vale mucho la pena porque realmente una brocha por poco más de dos euros de esta calidad y hablando de sombras en el lineal fijo han traído una nueva sombra en este caso es metalizada y es el número 19 esta sombra de ojos metalizada la veo perfecta para poder elaborar esos looks ahora navideños o simplemente que queramos en esta parte del ojo en el lagrimal darle un toque de luz a nuestro maquillaje en tema de lotes han llegado muchos nuevos y en este caso han repetido con el lote de mujer como tú oro este lote contiene el o de toilette de 100 mililitros también un mini o de toilette de 30 mililitros y además viene con su portabelas y tres mini velas para poder decorar nuestro hogar me parece un buen regalo es una gran idea para ahora para navidades para poder regalar y además por tan solo 9 euros con 50 de mujer también han traído de woman's secret este nuevo lote llamado gold seducción contiene un perfume de 60 mililitros y además un mini perfume de 30 mililitros para llevar en el bolso en la zona de caballero he visto un nuevo lote que se llama gold y lo que contiene este lote es un gel fijador de 100 mililitros además un gel de baño de 250 mililitros una mascarilla facial detox que hasta ahora yo no lo había visto en ningún pack este tipo de mascarillas un bálsamo after safe de 100 mililitros y también un desodorante body spray de 200 mililitros y esta caja me parece todo un chollo porque cuesta tan solo 3 euros con 50 en la zona infantil también han traído muchas novedades y esta vez han traído un lote de una maleta con cosmética y se llama unicorn power en su interior nos vamos a encontrar con 5 lacas de uñas 10 uñas postizas 6 sombras de ojos 2 aplicadores de espuma un set de pegatinas para las uñas 2 brillos de labios un coletero espiral un anillo con brillo de labios además un colorete un espejo y una brocha para colorete tenemos un segundo lote de unicorn power en el que consta de una lata en la que en su interior nos vamos a encontrar con sombras de ojos colorete y brillos de labios tiene un precio de 6 euros y nos encontramos con un tercer lote de unicorn power este tercer set de maquillaje lleva 4 lacas de uñas 6 sombras de ojos un aplicador de doble espuma una lima de uñas un separador de pedicura un set de pegatinas para las uñas y un bálsamo de labios además lleva lacas de uñas y sombras de ojos el precio que tiene este lote es de 6 euros ha llegado un lote de among us este juego tan famoso en el que mercadona se ha basado para hacer este lote contiene el o de toilette de 100 mililitros y también lleva un llavero que es sorpresa ya que va metido en un sobrecito que no vas a saber hasta que lo abras otro lote basado también en un juego es el lote de minecraft cuesta 8 euros y este lote lo que contiene es un neceser oficial minecraft el o de toilette de 100 mililitros y además dos grips de mickey y sus amigos también ha llegado un lote muy simpático por 5 euros que contiene uno de toilette de 100 mililitros también un gel de ducha de 300 mililitros y la caja que la envuelve es muy mona es muy graciosa un nuevo lote de spiderman en el que contiene uno de toilette de 100 mililitros y también un gel de ducha de 300 mililitros para hidratar ahora en invierno nuestros labios ha llegado un bálsamo labial reparador que contiene aloe vera y vitamina e este bálsamo es de 15 mililitros y cuesta 2 euros con 60 te invito a que te suscribas para que puedas seguir viendo todas las novedades y que veas las reviews de todos los productos que van llegando a mercadona y te espero como siempre en el próximo vídeo